Hola a todas y a todos. En este tercer módulo hablaremos de las políticas de memoria de la Unión Europea. Bien, comencemos. Actualmente, cada vez es más grande la dimensión de los debates en torno a la memoria histórica en la Unión Europea. Esto puede verse en la aprobación de la resolución del Parlamento Europeo de 2019 sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa. Sin embargo, para llegar a este punto ha sido un largo proceso, ya que en un contexto supernacional la percepción del pasado resulta aún más heterogénea y se multiplican los problemas a la hora de definir y construir una memoria colectiva. Las políticas de memoria presentes, que durante 40 años se han ido forjando, también son, en cierta medida, el reflejo de la transformación de la conciencia histórica y de los modelos de legitimación política. Así, vamos a ver las cuatro etapas de desarrollo y construcción de la memoria en Europa. Hablemos sobre la primera etapa, la que podríamos nombrar la etapa de posguerra, entre los años 1945 y 1957. El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso no sólo hacer frente a una reconstrucción económica, sino que también tuvo que encargarse de abordar los traumáticos episodios que el conflicto había dejado. Por ello, esta primera etapa se centró en el desarrollo de la justicia transicional y la universalización de los derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas, desde el fin de la guerra y la creación de las primeras instituciones comunitarias hasta la firma del Tratado de Roma de 1957. Los juicios de Nuremberg constituyen el primer momento en el que se trataron los horrores cometidos desde el ámbito de la justicia, influyendo además en el proceso de construcción europea. Estos juicios son clave porque consiguieron construir el primer discurso legal que lidiaba con las responsabilidades criminales de la Segunda Guerra Mundial y, además, fue un elemento fundamental en el desarrollo del derecho internacional y los derechos humanos. En lo que concierne al proyecto de integración europea, el discurso cosmopolita y la defensa de los derechos humanos influenciaron en cierta medida su desarrollo. Posteriormente, podemos identificar una segunda etapa a la que podemos definir como la etapa de las verdades oficiales nacionales y el silencio de la comunidad europea y que podemos ubicar entre los años 1957 y 1970 aproximadamente. ¿Por qué esta definición? Pues porque las políticas públicas de memoria en esta etapa se limitaron simplemente a algunos ámbitos nacionales, mientras que en el ámbito comunitario europeo no había prácticamente ninguna alusión a la misma. Incluso, tras la puesta en marcha de la comunidad económica europea, las narrativas nacionales de los países miembros ponían su foco en los llamados mitos de resistencia, mientras que en el ámbito supranacional reinaba el silencio sobre el holocausto. En el caso francés, por ejemplo, el presidente Charles de Gaulle se centró en promocionar una narrativa nacional destacando la resistencia del pueblo francés. Con la adopción de este discurso, se conseguía alejar el foco de atención sobre el colaboracionismo del régimen de Vichy con la Alemania nazi y el papel que éste había desempeñado en la deportación y el exterminio judío. Además, el mundo artístico y cultural también tuvo un papel protagónico en la representación de la dicotomía entre los combatientes antifascistas de la resistencia y los ocupantes nazis, reforzando así los discursos nacionales de la resistencia. Otro de los ejemplos más claros es la famosa canción popular italiana Bella Ciao, de la resistencia de Italia. En esa etapa, la construcción de las narrativas se hizo a nivel nacional y estatal, por lo que las víctimas no tuvieron espacio en las instituciones europeas. Avanzando en el tiempo, podemos adentrarnos en la tercera etapa, caracterizada en contraposición a la segunda por el proceso de deconstrucción de los mitos nacionales hacia una nueva Europa, desde 1970 a 1999. Este proceso de cambio vivió su punto más álgido con el fin de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín, que trajeron un cambio de paradigma. Así, a partir de la última década del siglo XX, se empiezan a intensificar las reivindicaciones de los individuos y colectivos en búsqueda de justicia, verdad y reparación. Las víctimas adquirieron entonces un rol decisivo, haciendo que se abriesen espacios y procesos de construcción de la memoria democrática enfocados en ellas y basados en la participación ciudadana. Una de las razones que explican este cambio es la Conferencia de Paris de 1972, en la que se resaltó la necesidad de construir una identidad europea sólida para profundizar el proyecto europeo y que cristalizó en la Declaración de la Identidad Europea de 1973. Durante estos años, además, la Comunidad Europea tuvo que hacer frente a una de sus mayores crisis de legitimidad, por lo que necesitaban fomentar el apoyo popular para la integración europea. Así, la Unión Europea se encargó de buscar argumentos que justificasen la existencia del proyecto europeo a la vez que permitiese una mayor integración, aparte de la económica. Como resultado, se entendió que una identidad europea sólida era la mejor opción para seguir profundizando en la integración. Parte de la búsqueda de los elementos comunes europeos se encontró en la Historia Compartida, cuyo relato fue muy útil para armonizar las instituciones comunitarias y conformar las primeras políticas de memoria en Europa. Incluso en el Tratado de Maastricht, que entró en vigor en 1993, se puede ver esta posición, ya que se instaba a los países miembros a ejercer la conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea y se establecía la existencia de una ciudadanía europea. Cuando finalizó la Guerra Fría entre el bloque comunista liderado por la Unión Soviética y el capitalista liderado por los Estados Unidos, el orden bipolar se derrumbó. Los mitos nacionales se desmoronaron y aumentaron los debates sobre las cuestiones de culpa y responsabilidad. Esto incluía el abordaje del mayor error producido en la historia de la humanidad y que hasta entonces había estado silenciado, el holocausto. Con este retorno, la conmemoración del holocausto pasó a ser el núcleo de la memoria europea unificada. Finalmente, podemos observar una cuarta etapa, la política de memoria de los años 2000. Desde el comienzo del siglo XXI ha habido esfuerzos por parte de las instituciones europeas para fomentar una memoria histórica europea, que añadiese legitimidad al proyecto europeo y fomentase la identidad europea. La primera década del nuevo siglo contó con una proliferación de actividades relacionadas con la memoria, como la inauguración de monumentos, días conmemorativos y disculpas públicas. Sin embargo, lo que marca esta etapa es la producción de un desplazamiento claro de lo nacional a lo local y transnacional. De esta manera, la Unión Europea ha ido incrementando paulatinamente sus esfuerzos para reforzar e institucionalizar una memoria colectiva europea. En esta época también se pasa a conceptualizar la memoria europea y a defender una cultura europea de conmemoración crítica en lugar de simplemente una cultura de conmemoración. En este contexto es necesario comprender el programa Europa para los ciudadanos, ya que uno de sus mayores logros fue la manera abierta de abordar la existencia de diferentes memorias históricas dentro de Europa, no solo de la parte occidental y del nazismo y el fascismo. Por último, y para ir finalizando este módulo, hablaremos de cuál es el estado de las políticas europeas hoy en día y qué retos se enfrenta. Como ya se ha mencionado al principio, en 2019 el Parlamento Europeo aprobó la resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa. Con este documento, la Unión hace hincapié en la importancia de mantener viva la memoria del pasado, puesto que no puede haber reconciliación sin memoria, y reafirma su posición unida contra todo régimen totalitario, sea cual sea su ideología de base. Sin embargo, la herramienta central en el ámbito de las políticas de memoria que actualmente posee la Unión Europea es el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores para el periodo 2021-2027. Uno de sus propósitos es fomentar la diversidad en la sociedad europea, a partir de los valores compartidos de la Unión, su trayectoria histórica y su memoria. Este programa representa la continuación del anterior programa Europa para los Ciudadanos de la Comisión Europea, vigente durante el periodo 2014-2020. La memoria siempre ha suscitado debates y polémicas, fruto de la politización que existe con respecto a ella a nivel nacional e internacional, lo que ha llevado a un cuestionamiento de su efectividad y a veces de su mera existencia. Además, en el último tiempo, con el avance de partidos de extrema derecha y partidos neofascistas, el discurso sobre la memoria se pone continuamente en entredicho, generando preocupación entre sus defensores y las instituciones europeas. Aunque es cierto que adoptar una política europea común y conforme con todos los países que la componen supone una tarea de cierta complejidad, las decisiones de la Unión Europea en materia de la memoria son eficaces y tienen un papel crucial en su desarrollo y preservación. Bien, entonces, después de haber aprendido sobre las políticas de memoria de la Unión Europea, nos vemos en el próximo módulo dedicado a la memoria democrática española.